Visítanos en nuestro sitio y convive con nosotros. Visítanos en nuestro sitio. Tu banda radio web. Hacemos comunidades. Hacemos amistades. Desde la monotonía. Escúchanos. Escúchanos. www.tubanda.com.mx www.tubanda.com.mx Música, peticiones, saludos, regalos. Todo esto y más. Tu banda radio web. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esta es la noche de banda de este banda radio web. Me encuentro ahora con unos señores, la verdad, los vocalistas de la banda. ¡Fresa! ¡Ay! ¡Gracias, yo soy Oscar, vocalista de la banda Fresa. Saludos a todos los que están en la gente. Hola, ¿qué tal? Yo también soy Oscar y también vocalista de la banda Fresa. ¿Qué tal, compadrito? Hola, mi nombre es Chuner y yo no soy vocalista, soy tamborón de la banda Fresa. ¡Ay, sí, sí! Pues bueno, gente, las demás no se dan cuenta. Ahorita no traemos trajes, pero la verdad, dentro o fuera de los escenarios de estos cuantos son sin paso. Pero que sigan apoyando por las páginas para su música. ¿Qué viste de nuevo de banda Fresa? Oye, mira, bien contento, ¿no? Estamos en estos lugares. Ya ha terminado el disco número nueve, el disco número nueve de la banda Fresa. Ya ha terminado. Sale a la venta y creo que... ¡Primicia! 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 Sale a la venta en los primeros de enero. Ya ha estado la voz de las copias, las fotos, las otras fotos. Pero es una de las sorpresas que tenemos para la gente que sigue en la música de la banda Fresa. Ok, ¿alguna parte de aquí que veamos que se vean directamente? ¿Aquí está la venta? ¿El Facebook? El Facebook es Banda-Bajo Oficial Y el Twitter es Banda-Bajo-1 Banda-Bajo-1 Para que nos chequen y nos apoyen. Para que ahí por los vídeos de internet por ahí se conecten, porque ellos nos están visitando. Gracias por diario. Y en la página www.bandafresarrojas.com.mx Ahí también pueden checar su música para que sigan apoyándose a sus pasos. Fechas de los eventos, lugares donde nos presentamos todos. Lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Las nubias con las canas, con los que no. Cuando jugamos muchachos para los vídeos también. Podemos hacer casting. Sí, 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 sí. Oye, vamos a estar ya concluyendo con el disco Viguito, ¿no? Llevando la música de la banda Fresa a toda la República. También preparando ya la gira para Estados Unidos nuevamente ver la música y el disco nuevo. También para los paisanos de la Unión Americana. Y seguimos trabajando pues, seguimos trabajando con nuevos temas. Temas juntos también, temas un poco más. Tenemos muchos rancheros por ahí. Tenemos una rancherita bien sabota al estilo de la banda Fresa. ¡Espérenla, espérenla! Además, cuando tenemos que comentarles un punto, que la verdad, mucha gente de allá, que ha vendido muchos clubes de más de baila, de equipaditas acrobáticas. Porque, la verdad, no han conocido, ¿no? Para decirlo sin pocas palabras. No siempre pueden comentar a este tipo de gente que está dando la música. No, prácticamente, sí, vamos a estar haciendo la música. Mira, como puedes escuchar ahorita, que estás escuchando la música de Mordo, es un tema de nosotros, muy bailable. Y, pues, más que nada, la gente que baila, que habrá en esta banda, todo esto, le gusta el sentido de la banda. Y, pues, estamos escuchando mucho en eso, ¿no? A lo que a la gente le gusta, nosotros lo hacemos y bendito a Dios que a la gente le ha agradado. Y, pues, también a la gente que gusta las canciones para bailar. ¿No? ¿No? No, pues, muchas gracias por tu apoyo, por este espacio. Aquí estamos, chequen las páginas. Esperen el disco nuevo. De enero sale. Original. Pues, todo está bien chulo. El próximo disco es... ¡Woo! Ahora, esperen el próximo disco, la verdad. Este... Traemos cosas muy nuevas, que no las esperan y, mucho menos, nunca nos han escuchado en esta onda. Pero, vamos a calar, a ver qué rollo. Esperamos si les guste. Vamos, perfectísimo. Ahorita vamos a hacerles tomadas fotos y algunos videos ahí de... Ya dentro del escenario, ya un poquito, ya unos botones. Porque, la verdad, pues, gracias a Mordo, ya me estudiaron mal. Pero, bueno. ¡Suvimos con la banda! ¡FRETA! ¡AY! ¡FRETA! 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 ¡FRETA!